Hola que tal amigos como están bienvenidos a una edición más de nuestro segmento Esto Tu Casa aquí en Esto TV le doy la bienvenida a todos ustedes que nos están siguiendo fielmente en este nuevo segmento de Esto Tu Casa y principalmente a todos aquellos que están en cualquier parte del mundo pero que están conectados con Esto TV siguiendo y yendo atrás de nuestras propuestas pues el día de hoy bueno antes que nada yo soy tu amigo Torrego y estoy muy feliz de estar aquí nuevamente contigo pero el día de hoy tenemos a una personalidad que va más allá de simplemente una personalidad por así decirla suavecita o una personalidad de moda no estamos con un científico y estamos con una personalidad que viene a rebater ahora sí que teorías y teoremas que ya teníamos completamente asimilados algunos y que hasta cierta forma la verdad ya estaba escrita vino a bater la tecla y está aquí con nosotros Paulo ¿Qué? ¿Tudo bueno? Yo no sé si acertar con todo lo que yo dije por lo que yo dije por lo que usted ya tenía más o menos dicho para mí por lo que yo había visto usted es un revolucionario de la ciencia. Sí, un questionador. Un questionador de la ciencia. Un questionador de la ciencia. ¿Cómo usted en un momento dado se posicionaría en cuanto a su propuesta energética por así decir de energía y de transformación y de sinergia en cuanto a la sociedad no solo brasileña sino del mundo? Y realmente la cuestión es esta. Estamos en un momento mundial y no necesariamente solo Brasil. Yo pegué particularmente el Brasil porque él tiene una red eléctrica energética muy grande dispersa en un continente que el Brasil es muy grande territorialmente y consequentemente eso tiene una característica diferente cuando se trata de eso en la cuestión de la energía eléctrica. Otros países como Estados Unidos se divide en tres grandes redes de energía eléctrica y generación de energía. Y el Brasil tiene notadamente a hidroeléctrica como gerador de energía. Entonces todo esto cria una situación técnica que que nació en 1880, 1890 cuando Tesla disputó con Edson a tecnología para se colocar a energía eléctrica a disposición de la sociedad. Y de la para acá la cosa tiene crecido, tiene tomado cuenta de nuestra civilización a punto de hoy en día nosotros prácticamente no que no tenemos nada, absolutamente nada, posible sem a energía eléctrica. Exactamente. Y es gracioso, y digo, es gracioso no porque sea, sino como fue que a gente llegó a permanecer, por así decir, en una zona de conforto y sin cuestionamientos. Y de pronto usted viene con una nueva teoría, sino un nuevo concepto. Y esto aquí tengo certeza, usted me comentó que hace siete años que usted comenzó a se preguntar y se cuestionar el tema, pero tengo certeza que va a traer consecuencias no solo en el presente, sino en el futuro y bien en generaciones futuras, va a ser vista desde otro panorama. Sin duda. Lo más interesante es el hecho de estar aquí contigo, ya es un factor que muestra que mi trabajo fue acepto por varios sectores de economía, de engenharía, porque si no, no hubiera prosperado a punto de conocer nuestros amigos y llegar aquí a punto de ser entrevistado por ustedes. Y realmente el impacto es muy grande. Esta cuestión comenzó con Tesla y Edson que estábamos disputando la tecnología de transferencia de energía de los generadores, en el caso de Catarata de Niagara, en Nueva York. Y de allí para frente, el Tesla prácticamente ganó la disputa, ganó la concurrencia y fue replicando aquel proceso, que fue el transformador. La essencia de toda nuestra civilización se resume hoy en un equipamiento, conocido como transformador. Si nos tiramos el transformador del proceso civilizatorio, no existe civilización en el siglo XXI. Y nadie durante el siglo XX questionó este modelo, por dos motivos. Primero, no existía tecnología a la altura de se questionar el modelo de transformador. El principal elemento começou com eletrónica, entonces existe una diferencia técnica entre eléctrica, eletrotécnica y eletrónica. Entonces esto prácticamente viene desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces la electrónica hoy que domina todo, prácticamente, todo hoy digital, imagen, som, videos, todo, todo prácticamente viró digital, capacidad de ser armazenado, las máquinas, hoy a gente usa aquellos transformadorzinhos para botar, carregar el celular, aquello dali ya es todo corrente contínua, nadie más habla en corrente alternada, morre en la tomada. Entonces hoy en el mundo tenemos dos modelos, los de 50 Hz, de algunos países, y el Brasil que son 60 Hz, que es lo que hace el transformador funcionar. No momento que você tirar isso, você cria una red digital. Y fue exactamente lo que yo trabajo con esto hace 40 años, y yo transformé nuestra red de energía, o pelo menos la estructura de transporte de energía, saí de un analógico y fui para un digital. Entonces hoy tenemos condiciones tecnológicas, con la electrónica de potencia, con las redes de alta potencia eléctrica, que es corriente contínua, de transferir grandes pacotes de energía con corrente contínua, que es prácticamente lo que el Tesla colocó, el Edson colocó en detrimento de lo que sucedió con Tesla, después perdó y aquí no mudó. El Edson no tenía tecnología de eléctrónica de potencia, él solo tenía máquinas, motores, entonces hubo una restricción muy grande de performance, y ahí él perdió para el Tesla. Entonces todo esto no fue questionado por causa de insumos tecnológicos, industria de la electrónica, industria de pesquisa, semiconductores, transistores, chip, procesadores, que hoy nosotros vivimos esto diariamente, todo el mundo, nadie más hace nada sin tener un celular prácticamente en la mano. Entonces, resumido, nosotros conseguimos, yo conseguí convencer a engenharia brasileña en primer lugar, el IEEE americano con Power Energy Society también ya se convenció de que existe una posibilidad de crear una red energética, energética que voy a explicar más tarde, que sería indiferente de eléctrica, por eso, simplemente, capaz de despachar a energía por parcoides, y no por gerador y consumidor. Ok. Como es hoy. Hoy, Itaipu, Catarata de Miagra, Olau, las tres garganzas de la China, tienen que generar y consumir aquí en la iluminación. El proceso futuro es digitalmente. El genera, independiente del horario, y entrega cuando la carga pierde aquí. Tiene un sistema de armazenamiento o de desacoplamiento. Entonces, resumidamente, este es el concepto de nueva matriz energética. ¿Y cómo va a ser transportada, por así decir? ¿Cómo va a ser enviada a cada uno de los usuarios? Usa prácticamente la misma estructura física. Toda la red que está ahí no tiene nada sobrenatural. Entonces, tienes los mismos filtros, tienes las ventas trifásicas, el cargo que llega más positivo y negativo. Entonces, puedes usar la misma estructura física. Pero puedes conseguir administrar más, por así decir. Sí. Tanto el uso como la distribución de cada uno. Entonces, desde 1970, así que los computadores empezaron a se introducir en el mercado de una manera más dinámica, intenta se colocar la red de 60 Hz o 50 Hz en un control inteligente que se llama, que es el famoso Smart Grid. Entonces, esto es una técnica que está siendo desarrollada desde 1970. Pero no conseguimos establecer como siendo más vantajosa, más barata y suficientemente fácil de ser gerenciada para tener vantagens para el usuario final. Entonces, de 2009 para acá, yo pedí ya las patentes de este nuevo sistema que permite que se transformar, transferir, aquella capacidad de generación de trabajo de una forma digital. Esto no nasceu conmigo, necesariamente. Yo tengo 30 y pocos años de experiencia, hasta en 2007, ¿no? Entonces, ya tengo 10 años, son 40 años en total, ¿no? De tecnología que permite eso. Entonces, existen máquinas que son capaces de despachar pacotes de energía. Y eso tecnologicamente es muy conocido en la área médica hospitalaria, en la área de radiología principalmente, en la área de electrónica nuclear, que es mi especialidad, yo soy especialista en instrumentación electrónica nuclear. Entonces, hay una serie de nuevos recursos tecnológicos que en el momento que se crea, como se dijo en el principio, a sinergia, se puede crear una nueva matriz, una nueva red. Y esa nueva red va proporcionar, ¿no? No solo a cuestión eléctrica, pero que se puede crear una red de combustible sinergicamente junto con eso. Entonces, no importa como entra la fuente primaria en la red, si sale de otro lado en cualquier punto del planeta, con capacidad eléctrica o capacidad de combustible. Y como... Ah, ahora... Es que olha... Ahora, él está haciendo que toda mi mente comece a 10.000 por hora. Estou así... Imaginando todo lo que está acontecendo y quiero colocarlo en palabras, ahora sí que más simples para todos nosotros, y al mismo tiempo, no me confundir. Yo gustaría saber toda esta energía digital, por así decir, como va a ser generada y como va a ser acoplada o como vamos a ver este impacto desde nuestra ecología hasta nuestro día a día y en cuanto a la espacialidad territorial. O sea, para poder generar esto ahí vamos a tener que aislar estas fuentes de generación de energía digital que puede tener obviamente también que sean radioactivas o que tenga alguna situación nuclear que tenga que estar afastada de las ciudades. Vamos a devastar espacios, como vamos a ver el impacto de esta transformación que con certeza el día de mañana va a ser la generadora de energía. Bueno, cuando yo comecei a concepción técnica, el proceso industrial para transformar esto en producto, porque si no fica solo en un concepto. Sí, exactamente. No hay como, ¿está bien? El primer factor que yo coloquei como delimitador del proyecto es no alterar el modelo vigente. Ótimo, ótimo. Yo llegué a hacer una palestra en el Congreso Nacional Brasileiro, en la Comisión de Infraestructura del Senado, diciendo exactamente eso. Apesar de alterar toda la concepción, no abala ningún del sistema actual. Ótimo. Entonces, no va a atrapalhar la industria, los isolantes, la industria del fio, la industria del transformador, la industria de hidroeléctrica, ni de nuclear, no importa cuál es la fonte de generación. Bueno, la primera cosa es que nosotros no vamos entrar en la generación de energía propiamente dita. Ok. Entonces, quien está generando energía, continúa generando energía. Ok. O concepto hoy que nosotros tenemos más simple para entender... Parece la administración, por así decir. Eso, exactamente. Es la captura de energía generada, el armazenamiento de energía por un periodo básico, porque no se necesita armazenar mucho tiempo, se armazenar para un periodo y después despachar. Onde que todo mundo trabaja con esta tecnología, pero no se da cuenta. Cuando nosotros hablamos, usted está hablando de forma analógica. Sí. Usted no está hablando de forma digital. Sí, totalmente. Entonces, esta energía que es mecánica, va para el micrófono, vira el micrófono y clica sinal eléctrico. Luego en seguida, ella es transformada en digital. Cuando ella se transforma en digital, ¿qué que usted puede hacer con ella? Todo. Usted guarda, despacha, daqui a una hora, no necesito despachar, guarda. Y no pierde la calidad cuando ella llega al otro lado, en el fono de oído o alozo de oído o alozo de oído. Exactamente. ¿De acuerdo? Entonces, lo que fue hecho, en este proceso, es exactamente la misma cosa. No importa como se gera a energía, ella entra en una nueva dimensión. Y este equipamiento es una máquina, no es una idea, es una máquina, que el nombre para él fue desacoplador. Ok. O otro era transformador. Este es desacoplador, que tiene toda la característica del transformador, pero no es el transformador. Entonces, la industria que produce el transformador va a producir el desacoplador. No necesito refacer la industria, ¿sabes? Si usted tiene energía nuclear, no es energía nuclear, como fuente primaria. Si usted tiene hid hydrated, ya sea... Si usted tiene un ratito girando un ramudo, una g Ş neue, digamos, ¿quiere una energía? Como se encuentra una energía neutra, también se entra en la red, competiendo con la energía generada en una nuclear o entreiğas. Y, por ejemplo, bueno, es que ahora estoy, insisto, Exactamente, entre más que se habla, más cuestionamientos y al mismo tiempo más interés, la capacidad de almacenar, por así decirlo, la capacidad de almacenar esa energía. No sabemos que existen ursinas y que existen un montón de fuentes para poder almacenar la energía que está siendo generada, ya sea por hidroeléctrica o lóica o nuclear, existen varias fuentes. Porém, este almacenamiento, esta administración de energía, ¿cómo va a ser? ¿Va a ganar espacio? O que quiero decir es, ¿vamos poder tener mayor cantidad en estos desacoplamentos? ¿Vamos a tener mayor cantidad de energía para poder administrar o suministrar mayor cantidad de lugares? ¿O va a ser aproximadamente la misma? Ahora ya estoy, ya estoy, ya estoy me confundiendo, ya, 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 no que me confunda, este está me traziendo más que me confundimos. Porque es una nueva dimensión, es una nueva dimensión de raciocínio y de planejamiento. Entonces, usted tiene toda razón cuando hace esta pregunta, porque cuando usted hace de lo analógico para lo digital, usted prácticamente elimina todas las perdas del sistema. Exacto. Ahora viene una información para el mundo. ¡Tatatatá! El nuestro sistema energético mundial, pensando como un planeta, no como un país. Un país muy pequeño, la perda es casi inexpressiva. Pero el Brasil, se genera energía en el río grande del sur, en el polo sul, casi, y juega en la línea del Equador, en Belén del Pará, eso genera una perda técnica. Exactamente. Y, además de esto, hay otra perda que casi nadie calcula, que es la perda económica. Eso, y yo conseguí probar, y hasta ahora nadie me desfez de mi trabajo, que llega a 80% de la generación primaria. O sea, usted genera 100%, pierde 80% en el camino y queda con 20% para hacer un cambio. ¡Nos, no acredito! Exactamente. Y eso fue colocado dentro de la Comisión de Infraestructura del Senado Brasileiro. Y de ahí para acá, ¿sabe cuánto fue eso? En 2013. ¿Sabe cuando yo coloqueí eso para el mundo? En 2012, en la conferencia de Río más 20, en el día 16 de junio, está en el YouTube, a conferencia, está el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desenvolvimiento, todos los WWF, Greenpeace, todos nosotros reunidos en una sala, en el Forte de Copacabana, en el Rio de Janeiro, conmemorando la Semana de Río más 20, ¿sabes? Y me deran una palabra, pensando que yo fosse colocar toda esta tecnología allí para el mundo todo. Pero no lo hice. Y eso está grabado y está en el YouTube. ¿Por qué? Esa es la pregunta chave. En el momento que usted tiene un sistema que tiene 80% de perda, y usted pone una máquina, un equipamiento o un análisis de sistema que reduce eso, viene la gran pregunta, ¿quién es que pierdeó? Exactamente. ¿Y quién va a ganar? Y quién va a ganar. Entonces, ahí yo tuve el cuidado de decir lo siguiente, mundo, y estaban todos a mesa, estaba la FIESP brasileña, de São Paulo, Firjan, del Rio de Janeiro, y los representantes internacionales. ¿Qué ocurriría con la economía si yo tuviera un sistema de despacho de energía como el despacho de datos en internet? Está grabado ahí. ¿Qué ocurriría si yo pidiera a mesa, que era el mundo, que hiciera una análisis de lo que ocurría? Pues bien, nosotros estábamos prácticamente cinco años y tres meses después de eso. Ahora puedo hablar con más propiedad, porque el mundo ya estudó lo suficiente para llegar a cuál sería el impacto. Y el impacto es muy grande. Entonces, lo que estamos, en este momento, viviendo, no es necesariamente una revolución tecnológica, de circuito eléctrico. Estamos viviendo una transición de modelo de desarrollo, modelo de concepción de planejamentos para se atingir una sociedad más equilibrada, más justa y capaz realmente de dar satisfacción a las necesidades de todos, sin necesariamente sangrar a nadie, vamos decir así, sin prejudicar a nadie. Entonces, este trabajo ya está bien conceituado, bien estructurado, y aquí en Brasil, conseguimos un apoyo institucional de los planejadores, de las personas que preocupan con el país, con la cuestión de desarrollo. Entonces, estamos con la Asociación de Diplomados de la Escuela Superior de Guerra, dando un apoyo institucional para que desarrollamos eso en un concepto de desarrollo sinergético. Muchas gracias a todos ustedes que nos han estado siguiendo en esta materia. Estoy convencido porque no es una cosa que sea para entenderla ni para que sea dicha en cinco, veinte o quince minutos, sino en toda una vida, y estamos viviendo en un momento de cambios. Así que no se pierdan la parte dos de esta súper entrevista y de esta materia con el cientista, con ahora sí que el pensador, y el par de aguas de nuestra generación, Pablo Quero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!